Buenas tardes. Bueno, pues para esta sesión de la tarde vamos a empezar con esta presentación de este libro. Es una presentación híbrida. Tenemos aquí en pantalla al doctor Javier Guzmán conectado. Nos da mucho gusto. Yo quiero decirles que tuvimos un pequeño inconveniente. Lamentablemente los libros físicos llegan esta noche. Entonces, para lo que los quieran tener, por favor nos dicen. Para los que van a México, viene Diego Rojo de la Facultad de Arquitectura. Llegan una comisión el lunes para anotar el altar de muertos. Entonces, se los podemos hacer llegar a través de él. Y para los demás, la semana que entra, que vamos a estar también con el altar de muertos, aquí estarán disponibles los libros en físico. Les pedimos una enorme disculpa. Sin embargo, lo van a poder descargar de forma gratuita en un código que en un momento se les va a presentar. Bueno, pues perdonen nuevamente. Y bueno, pues tengo el orgullo de presentar también al maestro Miguel García Odelo, quien va a presentar este libro junto con el doctor Javier Guzmán, que está en pantalla. Muchísimas, muchísimas gracias y ya no quiero hablar más para hacer la palabra. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Hace algún tiempo, decidimos montar nosotros nuestra editorial, que cumple con todos los rigores editoriales que la empresa de esta naturaleza requiere. Y pues, muchas gracias, ingeniero, por creer en nosotros y siempre apoyarnos a todo el equipo. Porque deben de saber que nuestra editorial que se llama Biblioteca Arte y Cultura, que se puede encontrar en la página virtual de nuestra sede. Tiene disponibles todos los títulos que hemos publicado, de un año y medio o dos hacia acá. Virtuales, son totalmente gratis para toda la comunidad. O sea, que el problema es el conocimiento libre, público, gratuito, siempre. Así deberías. Y el otro, si quieren adquirir alguno de sus libros, ahí hay el link para que ustedes puedan comprarlo en Amazon, que nos juega unas bromas bastante pesadas, ¿sabes? Pero bueno. La biblioteca la coordino yo. Soy que hago todos los procesos editoriales, estoy con un equipo que me lleva. Antes está Alfredo y Javier Tinajero, que se encuentran en México. Y gracias a todos ellos, al equipo que conforme al Mundo de San Antonio, pues podemos tener disponibles todas estas cosas. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Y bueno, yo no quiero hablar demasiado. Voy a presentar, si me lo permite, a mi amigo, ya nos hicimos amigos, al doctor Javier Guzmán Urbiola, el colega suyo en la Facultad de Arquitectura, muy conocido en el Instituto de Investigaciones Proféticas de la UNAM. Y voy a leer solamente un muy breve resumen de su amplio currículum, que es claramente impresionante, para que entremos en materia y después le dé la palabra. Entonces, miren, Javier Guzmán Urbiola es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director de Arquitectura de 2003 a 2007 y posteriormente subdirector general de Patrimonio en ambas dependencias de Ecuador. Ahí tuvo la oportunidad de aplicar la normatividad federal a nuestro patrimonio inmueble y participó en el rescate y conservación de intimidad de obras, cosa que le agradecemos muchos mexicanos. Es miembro honorario de la Academia Nacional de Arquitectura desde 2006 y de abril de 2021 a febrero de 2023 fue coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él ha publicado muchos libros en torno a diversos temas de arquitectura e historia, entre los que destacan, La Habitación Interminable, sobre Edward James y su obra en Chilisla, en publicado en 1986, Hacienda La Gavia, y La Gavia una hacienda en el centro de la historia, ambos sobre historia regional, económica, agraria y de las mentalidades, y Carlos Leduc, vida y obra, así como Juan Oborra, sus primeras casas funcionales, publicadas ambas en 2004 y 2007, respectivamente, acerca de asuntos propiamente de arquitectura. Y bueno, un extra, Guillermo Tobarra Teresa ensayó bio-bibliográfico, y para que no se olvide, Teresa Proenza, 1908-1989, del 2013 y 2018, respectivamente, en donde se abordan temas de historia intelectual. Él asimismo ha impartido intimidad en conferencias y cursos sobre temas de estudio, es autor de más de 50 capítulos, ensayos y artículos aparecidos en diversas obras colectivas, así como periódicos y revistas del país y del extranjero. Actualmente mantiene una columna en la jornada semana, pues este es el currículum abreviado del doctor. Y bueno, te damos la bienvenida, Javier, que nos estás escuchando por allá. Adelante, por favor. Buenas, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Bien, buenas tardes. Para mí es un gusto unirme a estas jornadas que han organizado en honor de Juan Ogorman. Y yo quiero empezar por dar las gracias a una serie de personas, no son todas, seguramente se me olvidará alguien, pero quiero dar las gracias al doctor Juan Ignacio del Cueto y a la doctora Paula de Gortari, director de la Facultad de Arquitectura y directora de la UNAM San Antonio, respectivamente. A la maestra Isaura González Goddiner, que sin su ayuda no hubiéramos podido hacer este libro. A la doctora Luis Noel, que me hizo una serie de observaciones muy pertinentes. A la doctora Sandra Cetina, que me contagió su entusiasmo con sus comentarios para que yo hiciera este libro. Y desde luego al maestro Miguel García, que le correspondo a su amistad, que hicimos de manera muy rápida y muy fácil trabajando este último mes y medio, así como a la diseñadora Ofelia Arzate, sin toda la ayuda de cada uno de ellos y su trabajo en sus áreas, esto no hubiera sido posible. Y nada más basta un dato. Miguel y yo nos conocemos hace escasamente un mes y medio de que recibió el manuscrito final y las imágenes. Y el libro que presentamos y que tienen ahora ustedes aquí a su consideración, lo hicimos en mes y medio. Esto habla de su eficiencia, pero también del enorme cariño que ellos ponen en todo lo que hacen, me consta, y sin eso el trabajo no fructificaría como lo tienen ahí ante ustedes. Bueno, el libro que presentamos, Juan O'Gorman y la construcción de sus ideas, 1932-1936, es una relectura personal mía de ocho textos de Juan O'Gorman, todos ellos en torno a temas de arquitectura y arte. Y hay tres cuestiones que yo quiero comentarles. Espero abrirles el apetito con esto. En primer lugar, algunos de estos textos eran bien conocidos, otros no. Principalmente tres, diría, básicamente tres. Dos de ellos yo tuve el gusto de darlos a conocer. El primero, en 2005, año en que celebramos el centenario de Juan O'Gorman. Yo era director de arquitectura de Bellas Artes y me tocó organizar una gran exposición en el Museo Nacional de Arquitectura y publicar una serie de libros, uno de los cuales fue el arte artístico y el arte útil en una plaquetita, en un cuadernito facsimilar, que era un texto, un librito que no se conocía hasta entonces. Originalmente fue una conferencia y Juan O'Gorman decidió publicarlo en forma de plaquete y esto era desconocido en el año 2005 que decidimos como homenaje publicarlo facsimilarmente. El segundo lo encontré el año de 2019 en la en el archivo Carlos Pellicer. Es un borrador que lleva por título Diversas formas de la obra de arte. Y bueno, durante la pandemia, lo comenté con Luis Noel, etcétera, nos interesó mucho, lo platicamos. Durante la pandemia yo lo trabajé y lo publiqué con una introducción mía en la jornada semanal. El tercer texto es un caso singular. Es la memoria que acompaña al proyecto de la Escuela de Tampico en el año 1936, que es la con lo que se recibió Juan O'Gorman de arquitecto en la universidad. Aquí el caso es distinto, el caso es singular porque aunque sabíamos de este texto, a mí me sorprende que los estudiosos no lo hayan glosado, estudiado más, a pesar de estar en el ISUE por un lado de la UNAM y en la biblioteca central acompañando su tesis. Entonces, básicamente esos son los tres textos, llamémosles raros. Los otros cinco están reunidos en la palabra de Juan O'Gorman, libro que todos ustedes conocen, que lo publicó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, inmediatamente después del fallecimiento de Juan O'Gorman. Bien, esa es la masa, digamos, con la que trabajé. En segundo lugar, yo quiero hacerles una serie de reflexiones y comentarios. Algunos de estos textos, bueno, textos, borradores, conferencias, entrevistas, que después derivaron en artículos, en textos, algunos tienen fecha y algunos otros no. Y esto es importante entenderlo para comentarles lo que hice, lo que ustedes pueden encontrar en este libro. Yo los releí y los puse en orden cronológico, pero al hacer esto, sencillamente pude al leerlos deducir la posible ubicación de los que no tenían fecha. Al hacer esto, por consecuencia, deduje, fue obvio, cómo fue formando sus ideas Juan O'Gorman. Y entonces aquí viene a cuento el tercer punto a comentar. No es una teoría la que ustedes van a encontrar en este libro, al menos no es una teoría estructurada como tal, sino son una serie de ideas que, sin embargo, cimentaron muy claramente el quehacer de Juan O'Gorman en cuestiones de arquitectura y a veces de arte. Esto es importante tenerlo claro porque el trabajo proyectado y construido de Juan O'Gorman se conoce bien. Lo ha estudiado, desde luego, Ida Rodríguez Prampolini lo estudió, Víctor Jiménez, un servidor, mi libro sobre Juan O'Gorman y sus primeras casas funcionales, pero entonces caímos en la cuenta, comentándolo con amigos, que si bien esto se conocía, no es tan conocido esta evolución de las ideas que cimentaron ese quehacer. Eso es lo que van a encontrar en el libro. A Juan O'Gorman reflexionando, lo cito ampliamente, y creo que queda claro cómo es que fue estructurando estas ideas, componiéndolas. Entonces, si me han seguido, de esa relectura personal, resulta un Juan O'Gorman muy radical y muy provocador entre 1929 y 1932, que paulatinamente va matizando esos arrebatos verbales, y hacia 1935-36 llega a lo que yo llamo una síntesis más serena. Y esto se nota básicamente en tres aspectos, creo yo. Por un lado, su tolerancia y aceptación de las ideas del surrealismo. Juan O'Gorman, ustedes lo verán en el libro, desde la incomprensión más clara, sí, de hacer chistes, chistes bastante crueles sobre el surrealismo, pasará a incorporar estas ideas a su pintura primero y posteriormente a su arquitectura. No estoy diciendo, y no lo pienso, que Juan O'Gorman haya construido arquitectura surrealista. Eso sería un desatino. Pero sí, cuando construye la casa cueva, la vive, se difunde internacionalmente, se ve en la coyuntura de tenerla que vender y la destruyen, él apela a las argumentaciones de Ida Rodríguez para su defensa, y Ida Rodríguez sí que defendió y caracterizó a esa casa, la casa cueva, como surrealista. Apela a Juan O'Gorman, no sólo a las ideas de Ida Rodríguez, sino de Seferino Palencia, de Margarita Nelken, y ellos sí que la habían caracterizado como tal. Y entonces Juan O'Gorman, digamos que lo permite, o por lo menos no se opone a esta adjetivación, y ahí hay un claro cambio de sus posturas. Lean el libro y lo que dice del surrealismo en 1932 es sorprendente, ¿no? Y cómo esto lo va matizando es muy claro y creo yo muy interesante. En segundo lugar, su concepción sobre el patrimonio. Bueno, de afirmaciones en 1932, digo yo, bastante provocadoras, como que se destruyan todos los monumentos del mundo, bastante provocador, bueno, pasará a 1935-36 a seguir bromeando, bromea y hace metáforas con la carroza de Maximiliano, pero dice ya bien claramente que, bueno, es una insensatez y pretender vivir en casas coloniales en el México del siglo XX, y una cosa, dice, es que nos obliguen a construir en estilo colonial en el XX, porque había esta absurda pretensión en ese momento. Una cosa es esta, y otra cosa es que no tengamos conciencia de lo histórico, del patrimonio. Entonces, ahí también veo yo un cambio, una suerte de síntesis, decía yo, más serena. Y en tercer lugar, bueno, el otro matiz que identifico es cómo paulatinamente se irá distanciando de su pretensión de no hacer arquitectura, sino, dice él, en múltiples lugares, que él hacía ingeniería de edificios, y cómo paulatinamente irá aceptando que su concepción implica hacer arquitectura, ¿no? Este, son tres, pero puede haber otras más, ¿no? Y a la par que sucedía esto con las ideas de Juan O'Gorman, lo muy interesante es que muchas otras posturas las mantuvo, creo yo, inalteradas, ¿no? Su interés por teorizar, por construir ideas, su interés por la polémica, su interés por la experimentación, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay una doble evolución ahí de Juan O'Gorman que a mí me parece muy interesante, unas posturas inalteradas a la par de otras ideas en que claramente va llegando a síntesis. Bien, para terminar, yo solo quisiera decir que he subrayado que yo hago aquí, en este libro, una relectura, una relectura personal de una serie de textos de Juan O'Gorman, y esto lo subrayo porque, como toda explicación, creo yo que siempre son provisionales, como toda explicación provisional, ojalá este libro provoque, y creo que estoy en el ámbito indicado para expresar esto, les provoque a ustedes, provoque a muchos otros, infinidad de relecturas que se pueden hacer de los textos de Juan O'Gorman. Muchísimas, muchísimas gracias. Provocar ha sido una palabra frecuentemente utilizada en este coloquio, lo cual nos habla, no solamente de hasta dónde permea la personalidad de Juan O'Gorman. Como editor, solamente añadiría que, efectivamente, este libro de Javier, del doctor Javier Guzmán Urbiola, tiene una particularidad muy interesante que consiste en lo siguiente. Cuando nos preguntan muchas veces acerca del trabajo del historiador, y nos ubican en una especie como de escritorio, huyendo hacia atrás, pensando en cosas que vamos a decir sobre el pasado, no ciertamente se cumple en este caso, puesto que la labor heurística de Javier ha sido incansable durante muchos años, cosa que ha producido que encuentre textos inéditos que con el paso del tiempo ha dado a conocer, pero también el disciplinado ejercicio de la hermenéutica que le ha llevado a estas conclusiones, que constituyen una aportación dentro de los estudios sobre Juan O'Gorman. Y se cumple en última instancia eso que Daniel Cosio Villegas, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, decía acerca de que la esencia de la historia consistía, sí, ciertamente, en el ejercicio de la interpretación del pasado, pero sobre todo en hacer notar al lector, posible de un libro, cómo es que el tiempo pasa. Él decía que eso era el aroma de la historia. Aquí se advierte muy bien por qué, quizás sea buen editor, pero mal historiador, no ni siquiera mencioné cómo se llamaba el libro. Juan O'Gorman y la formación de sus ideas, 1932-36, cuatro años cruciales para la arquitectura mexicana del siglo XX, que dicho sea de paso, es una edición bilingüe para mis amigos, que es una edición bilingüe, traducción gestionada por la Facultad de Arquitectura con la ENALT de la UNAM. Y bueno, solamente a mí me queda decir que me encantó editar una obra tan sencilla, tan amena y tan llana, pero tan profunda como la de Javier. Y aprovechando que está conectado y las bondades de un evento híbrido de esta naturaleza, pues vamos a aprovechar, Javier, si estás de acuerdo, en preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, hablando de la provocación, ya que los ha provocado Javier, sobre estos cuatro años cruciales en la trayectoria de Juan O'Gorman. Ahí en el micrófono, por cierto. Adelante, acá. Muchas gracias. Gracias, doctor, por una presentación tan interesante. A mí me gustaría saber si O'Gorman se socializaba con artistas surrealistas en México. Era un amigo de Leonora Carrington, por ejemplo, o otras personas de ese movimiento que era tan fuerte en México por un rato. Claro que sí. A mí me gustaría, fíjense que yo los veo a todos de espaldas. Ustedes me ven de frentes, pero yo los veo de espaldas. Entonces, me gustaría que dieran su nombre y su adscripción para saber a quién les estoy contestando. Por favor. Perdón. Yo soy Eduardo Conroy de la Universidad de Texas aquí en San Antonio. Perfecto. Muchísimo gusto, Eduardo. Permíteme tutearte, porque esto de la investigación es una red de contactos y una cofradía. No creo que Juan O'Gorman haya tenido ningún contacto con los artistas surrealistas que en efecto llegaron a México entre guerras. No creo. Él se muestra bastante, yo diría, no solo crítico en sus posturas hacia el surrealismo, en las posturas del surrealismo, no solo bastante crítico, sino es bastante irónico, incluso llega a ser en algunos momentos, pues no quisiera decir grosero, pero algo muy cercano. Ahora, la caracterización de sus juicios en torno al surrealismo rayano en lo grosero, ¿por qué lo digo? Caray, hay que desmitificar, porque yo estoy seguro que los hace desde el desconocimiento, desde la... Se nota mucho que el Juan O'Gorman de 1932, al escribir esto, no conoce los manifiestos, al menos el primero y el segundo manifiesto surrealista, no los conoce y las cosas que expresa, las expresa desde la ignorancia. Lo digo con todo el cariño al abuelo, ¿no? Al abuelo que admiro, ¿no? Que creo que se vale, ¿no? Yo no conocí personalmente a Juan O'Gorman, lo vi una vez nada más de lejos que lo invitaron a la Facultad de Arquitectura en que armó un verdadero desorden divertidísimo, paréntesis, porque lo esperaban por la puerta principal del campus y él llegó por el otro lado, entonces armó un revuelo, un desorden y llegó con una capa española envuelto en un personaje pintoresquísimo, ¿no? No lo conocí, pero sí traté mucho y conocí y le tuve mucho cariño como maestro y como ser humano a Don Edmundo, a su hermano, ¿no? Este, entonces, cierro el paréntesis, no solo no ha leído los dos primeros manifiestos, este, sino, hay que decirlo, no sabe Juan O'Gorman que el surrealismo tiene, digamos, dos almas, ¿sí? Los surrealistas, al contrario de los dadaístas, les gustan estos gestos provocativos, tal, pero la diferencia con los surrealistas es que tienen un sistema dirigido a algo, ¿sí? Y tienen para su lucha que la definen como tal, ¿sí? Tienen para su lucha dos almas, ¿sí? Lo repito, una, ¿sí? El marxismo para la redención social y dos para la redención individual a Freud, ¿sí? Esto no lo sabe, es evidente Juan O'Gorman, el Juan O'Gorman de 1932 y en todas sus burlas, se burla de Gaudí, se burla de los surrealistas, este, no creo que esto lo hiciera en absoluto cercano a ninguno de los artistas surrealistas que pasan por México en ese momento y algunos se afincan aquí en México, ¿no? Sea Leonora Carrington, sea Liz Raón, sea Edward James, sea Wolf and Palen, cantidad de, no parece haber el Juan O'Gorman de 32, 35, haber establecido ninguna, ninguna relación con ellos, espero haberte contestado. Sí, doctor, muy interesante, otra complejidad en su personalidad y gracias también por la imagen de él rodeado por una capa española, tan interesante. Muchísimas gracias, muy informativo. Muy bien, acá adelante con Sandra, Recytina, por favor. Hola Javier, si me escuchás, qué gusto saber que ya publicaste este libro y además en una versión bilingüe, pues te felicito muchísimo, ya queremos verlo. Yo solo quería hacer una anotación sobre el surrealismo, que me gusta mucho tu idea porque justo yo presenté ayer, lástima que no lo pudiste ver, pero luego lo van a poner, porque justo estoy trazando esos lazos entre O'Gorman porque creemos que sí hubo cierta relación, o sea, bueno, eso dice Gunther Gersow, que hay un momento en que hay una relación, sabes, a través de la técnica del temple, que les empieza a interesar a Leonora, a Gunther Gersow, bueno, y hay como ciertas notas que sí sabemos y bueno, les comentaba yo también que yo pues tengo en mi podcast por el destino un, un, las notas sobre Freud, sobre su lectura de la interpretación de los sueños, bueno, como tú dices, fue pasando el tiempo, ¿me echas ahí? Ahí te voy otra vez, otra vez, sí. Que te digo que me gusta esta idea que fue cambiando porque creo que es muy así y probablemente tampoco sea como una, yo no sé si ponerle evolución, sino yo creo que es una persona que aún siempre, todo el tiempo, bueno, esa es mi hipótesis un poco trabajando sus textos y sus obras, todo lo que quería decir. Vocación, Javier, tú tienes que decir. Una, una pregunta, Sandra, qué gusto saludarte y qué gusto este, que nuevamente nuestros caminos se crucen, justo la parte en que tú decías, tengo las notas de ahí, ahí se cruzó. Gunter, Gunter Gersow, sobre, Gunter Gersow habla de que, que él trabajaba tanto con Leonora como con Remedios como con Ogorman, que Ogorman y Leonora sí se, sí se conocieron, ¿no? En algún momento de los años, la década de los cuarenta, ¿no? No en los treinta, sino hacia la década de los cuarenta. Ah, no, bueno, interesantísimo, Sandra, padrísimo, muy suave esto que dices, sí, tú verás el libro, Juan Ogorman en veintinueve, treinta y dos, treinta y cinco, no ha leído a a los surrealistas, este, en cuarenta, esto que mencionas es muy, muy suave, ¿no? Y como digo, ¿no? Él, yo creo, ¿no? Tú, ahora, que, que, que regresa a México, me lo explicarás y yo lo agradeceré, primero fue aceptando esto, todo esto yo creo, vía su pintura, que incorpora toda esta fantasía, etcétera, todas estas construcciones barroquísimas, cuando yo, cuando me tocó mover el mural, el crédito transforma México, porque Banco Internacional vendió el inmueble y nos tocó en el Instituto de Bellas Artes mover ese enorme mural a la nueva sede de HSBC, HSBC compró Banco Internacional y lo compró con todo y el mural, nos tocó moverlo y se colocaron unos andamios gigantescos, se tuvo con colinas de buen, que construyó una prótesis gigante para mover ese armatoste, ahí se hicieron videos que están en YouTube de todo ese movimiento, la gran maravilla, esos privilegios que tiene uno como funcionario, es que con esos andamios, yo pude observar a 50 centímetros de distancia ese mural y está lleno, lleno, no se ven a 11 metros, 12 metros, que uno puede observar el mural, pero está lleno de mensajes crípticos, símbolos, fantasías que son interesantísimas, que este es ya un Juan O'Gorman de los años 60, entonces todo esto, digamos que evoluciona o cambia, ya nos pondremos de acuerdo en el verbo, más adecuado, pues habrá que rastrearlo de los años 40 en delante y suena interesantísimo, muchísimas gracias Sandra, qué gusto. Muchas gracias Sandra, ¿alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Acá con Andrés, por favor. Buenas tardes, me llamo Andrés Grant y tengo una pregunta, oigo de un desarrollo del 29 al 35, generalmente la gente cambiamos cuando hay eventos relevantes en la vida, cuando tenemos hijos, cuando hay un fallecimiento, algo pasa en el trabajo, y son eventos de mucho desarrollo, ¿hay algún evento en la vida personal de Juan O'Gorman que hace ese desarrollo o es un proceso de madurez personal que lo lleva a una personalidad diferente? No, pues es una pregunta interesantísima, interesantísima, en que habrá que cruzar la vida de Juan O'Gorman con el desarrollo con el desarrollo de sus ideas para encontrar estas coincidencias. Hay mucha información que, pero esto digamos se acerca al terreno de la psicología, al terreno en el cual yo no soy muy avesado y pido disculpas, pero hay muchos eventos que en la familia O'Gorman y en Juan son interesantes, son muy interesantes para 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 reflexionar en torno a esto que tú planteas, Andrés. Don Edmundo O'Gorman a mí un día me dijo este los que somos hijos de primos, ellos eran, era Edmundo O'Gorman O'Gorman, era Juan O'Gorman O'Gorman, es un matrimonio ahí endogámico, no, no de primos, pero sí de parientes lejanos, sí, este entonces Don Edmundo bromeando un día me dijo este los que somos hijos de primos o somos idiotas o somos genios, yo por supuesto soy un genio, sí, este desde ahí hay información súper interesante como para explotar esto que tú propones, Andrés. Otro hecho que a mí me parece que no está suficientemente estudiado en esa línea es la posible paternidad real de Juan O'Gorman. Siempre hemos sabido que Juan O'Gorman no tuvo hijos que sólo tuvo una hija adoptiva Bonnie, sí, que vive en allá en Estados Unidos, no, este pero al parecer hay un hijo, hay un hijo y y ese la madre era una Gómez Morín, entonces todo esto parece que fue en su momento un escándalo y quien sabe muy bien esa historia, yo no me he metido en ello, este es Magdalena Zavala, la actual directora del museo de en León en Guanajuato, este museo gigantesco de arte y historia, este porque durante el centenario en el año 2005, ella de pronto, yo recuerdo que me presentó a a una persona que nos platicó que era el hijo de Gorman, no, este entonces hay por ahí una paternidad al parecer negada, este que de ser cierto, bueno, debe de ser una historia bastante terrible, no, este bastante fuerte, no, y lo menciono porque pues quizá coincide con esas fechas, no, este pero la vida de Juan O'Gorman está llena de estos eventos, no, yo tengo para mí y lo he escrito que él logró construir un frágil equilibrio este y la manera en que en que terminó su vida, bueno, es bastante sintomática de de este endeble de este endeble estabilidad, no, este espero haber contestado Andrés ¿Alguien quiere pronunciarlo? No, bueno, pues les agradecemos a todos ustedes que hayan regresado, les hacemos la más cuera invitación a que lo descarguen de nuestra página virtual, allá afuera al lado del café y las galletitas está un código QR en donde pueden descargarlo de una manera muy sencilla y a los que nos están viendo en video les invito a que consulten la página virtual de unamsan antonio unamsa.edu diagonal nuestras guiones publicaciones diagonal donde van a poder encontrar este y otros títulos absolutamente gratuitos de manera digital con ello pues unamsan antonio reitera su compromiso de cumplir uno de los más caros y elevados principios que justifica su presencia aquí que es difundir el conocimiento generado por los universitarios en México y que mejor que un universitario tan destacado como Javier Guzmán Urbiol pues muchas gracias les agradezco a todos ustedes y sean ustedes bienvenidos gracias a ustedes bueno buenas tardes vamos a continuar con el coloquio en la segunda parte de la mesa de funcionalismo planeación urbana y arquitectura orgánica y le vamos a dar la bienvenida en este momento a Edward Burian que es de la universidad de Texas en San Antonio ah bueno voy a decir el nombre de su ponencia se llama Between the Imagined the Ideal and the Real Construction Workers and Materials in the Architecture and Art of Juan O'Gorman thank you very much thank you I want to talk about some things that are a little different than what's been talked about oh this one ok here we go ok I'll get to the train by the end of this yeah I want to talk about things that are a little different than what been discussed I want to talk about very physical things and very tactile things issues of labor and materiality in the work of Juan O'Gorman were shaped by cross-cultural exchanges over time in terms of discourses from Mexico and abroad O'Gorman explored issues as varied as modernity and nationalism experimentation and innovation and the opportunities of particular projects in terms of budgets sites and labor practices while many discussions of O'Gorman's early work focused on his reading and understanding of local and functionalism or later work in terms of Frank Lloyd Wright and organic architecture they largely ignored the 19th century discourses in Mexico regarding rationality progress industry and globalized systems in this context modern ideas regarding universal systems of materiality and composition appeared in Mexico with the Palacio de Conde Buenavistan Mexico City in 1790 today the Museo Nacional of San Carlos the project marked the introduction of neoclassism in Mexico that would become a global architectural language as well as an innovation experimentation and transformation of baroque courtyard types and new vocabulary and of course the universal systems of materiality in terms of abandoning and baroque materiality types Mexican president Santa Ana sent the Mexican arctics Juan and Ramon Magia to study in Rome in 1946 and when they returned they introduced the treatise of Lyons Renault treatise on architecture in 1850 in Mexico targeted for rationality progress the contributions of science technology expressive structure and functionalism the influential architect and theorist Godfrey Semper in the four elements of architecture from 1851 focused on the relationship between architecture art materiality tectonics and technique Eugene Villaladu in his text interviews on architecture 1863-72 argued for the architecture related to function rational structural systems and modern building materials Le Corbusier who considered Villaladu as the crucial figure of modern architecture proclaimed the roots of modern architecture are they found in Villaladu at the same time the influential architectural theories of John Ruskin in his book The Stones of Venice offered a different approach by rejecting mechanization and standardization argued for values of individual and collective craftspers this focus on place and materality would influence Franklin Wright among others in many respects he also opened the door for discourses related to regionalism and ecology and architecture by the early 1920s in Mexico there was also an interest in local handcraft as a foil to industrialization the Mexican artist and theorist Dr. Otto issued a manifesto in 1906 calling the development of a monumental public art movement in Mexico linked to the lives of the Mexican people a precursor to the Mexican mural movement launched in 1920 in 1922 folk arts in Mexico in 1922 was published by the Mexican government and argued for the beauty of the of the of each craftsman's hand there's also a darker side the dark also made outrageous racist state claims that Native Americans and mestites were generally well disposed to manual labor and adeptness in knowing many crafts could even be adapted as workers in the industrial systems of Chicago thus I'm not arguing that he necessarily had in his library all these 19th century European treatises but rather it was really that he had read that he had acquired these in either through a renewal of these in secondhand through Via Dron or rather through really the writings of Lord Corbusier and Wright who had incorporated those theories that being said the fact that a woman was able to innovate and experiment was no small part due to the fact that he was not only talented productive and extremely hardworking but also privilegedly born into an elite family and had extraordinary skills in networking that led to incredible commissions the importance and friendship of Rivera and mentoring networking and support was critical when O'Gorman passed away his brother Edmundo metaphorically stated Rivera was Juan's real father O'Gorman was a Catholic Marianist with O'Gorman's Catholic and Marianist and Jesuit education influenced his social concerns particularly working with the poor in education raised in a strict Catholic elite family he led a largely secular life as an adult professional but his innocuous remarriages to divorced women among other issues committed to his extremely strained relations with both his father Cecil and his brother Edmundo throughout his adult life he was a socialist but he was accused of being a communist during the McCarthy era in the United States and was not even allowed to attend his own daughter's wedding here in San Antonio actually in the United States I'll go back let's go back a secession of Mexican governments in the 1930s through 40s produced and sponsored works of art matings murals graphic design and sculpture that appeared in museums schools posters as well as currency postage of revenue stamps portraying ennobled indigenous and mestizo workers in particular construction workers in 1937 the Mexican government issued federal revenue stamps by Francisco Eppens Helvera of course Francisco Eppens also designed a mural at the ONAM he also did a redesign of the Mexican flag he was in fact worked for the government really graphic design office of the designer here the workers portrayed as omniscient spirit or godlike figure or victorious boxer or athlete who enables modernist architecture but architecture is portrayed without seams or joints and is produced by machine most likely inspired by the Casa Gomez Marine Coleson in 1931 well revenue stamps portrayed well let's go to the next one so while these revenue stamps portray a material a maternal state that nurtures and protects working people there's also of course the integration of labor or the desired joining of labor and the military as always a strong very masculine muscular man that's deployed I think we can't separate the idea of construction worker that's currently done by men the idea of being a father and a good provider as well I mean this we'll talk about that and I think you can see what I was discussing here even I think you can see that they're very likely that I think he's looking at Overeiro Martinez monument to the revolution in terms of the muscular figures the way the faces are portrayed always stoic strong never showing any kind of emotion and then I think the kind of joining of labor and humility and the painting the La Silla de Mexico that we looked at many times in this conference the Avenida is made more prominent by his alignment actually with the recently competed lottery building which you can see I think he took this oh okay here it is and then the recently lottery Manuel Ortiz Monasterio was called Bernardo Calderon Luis Alvila 1934 to 46 the Alvinian looks diagonally into the hands in the foreground I assume these to be Ogormans holding a colonial map of the city curiously this isn't a this isn't a drawing of the monument to the revolution what I think it is is actually that this appears to be the over here you can see where they align and I think what's significant about that is that also by Ortiz Monasterio 32 to 332 was the first largely important place multi-story concrete building in the city perhaps a commentary on the possible demise of the construction worker brick construction in the city however although most architects generally wish it were the case it's unlikely that a bricklayer would actually be looking at construction drawings on the site to make construction decisions typically in a highly hierarchical Mexican construction site the maestro de obra would interpret the drawings and then give verbal commands to teams or individual workers well Borman's interest in construction workers was reflected in the interest of Diego Rover although with much different composition and techniques and I think we can see this here where his worker I've been able to document who the worker might be I think it's an anonymous individual here you can see in 1904 this is actually if you're in San Antonio a few more days it's a wonderful painting we have here at the San Antonio Museum of Art and you can see that this way he makes it that emotional connection he's still very stoic but it's clearly a kind of individual this kind of human connection here I think he's really becomes part almost like another building or element in the making of the city and then I think in Rivera's case they're very much an exercise that there's kind of a social ends but there's kind of really more compositional concerns and using a kind of minimal amount of lines to describe these actors at the beginning of the 20th century the population of Mexico was devastated by the yellow fever epidemic 1910 1914 the Mexican revolution 1911 1917 some scholars now think about 2.7 million deaths and millions more traumatized from rape disease and malnutrition the Spanish flu epidemic of 1918 killed 400,000 furthermore the 1910 the life expectancy in Mexico for the average person was 27 years of age and despite rapid improvement in public health was only 50 years of age in 1950 today it's about I think 72 2.8 for men maybe a little higher for women the global depression of the 30s created real hardship and severely portrayed exports increased the state's intervention economy I read a statistic that only half the passenger trains they're only half full at this time in this context unlike a Mexican construction worker typically would have many skills excavation bending rebar forming pouring and finishing concrete laying brick installing windows rough and finished plumbing and electrical interestingly the exception of which is typically plaster which is a difficult trade that a specialist often performs we'll talk about that in just a moment so I think that what's interesting to think about is that maybe if you think about the Carlos Rivera house that we looked at many times in this conference perhaps in the US it might take 40 separate specialized workers to produce that building in Mexico probably six and I'll explain why it's also likely that 10 to 15 percent of the workers on its project sites in the 1930s also spoke from Wampel so it's very it's another level of complexity that people are actually you might that there's kind of there's an idea those ideas are conceived in relationship to other kinds of ideas from Europe and elsewhere and in Mexico then they're produced in drawings in Spanish and the directions maybe giving the wall very interesting and it's a living language that reflects technological change in this context during the 16th century Spaniards were horrified to find that brick production was being performed by women in the valley of Mexico in several communities in northern New Mexico for example plastering work is also being done by women in small towns and today plastering is such a high skill and respected task typically the only task that is typically performed by an outside specialist worker so I think just to talk about this for just a moment so these are clients really Rivera here Francis Tor LaSalle Rivera probably Lazo and others and then Flo Cameron here in San Antonio and then design collaborators we know Marcial I think that the point of all this is the kind of mythology of the individual genius that that's probably just not the case again he is kind of a project architect that's producing the technical drawings I'm going to sit down a little bit a little shaky thank you excuse me oops thank you thanks so much you're kind that's okay I can grab this you know what I'll just move up that's better there we go very good thank you so let's go back let's go forward yeah so so I think the point would that and then for anonymous architect to Luis Canedo G 28 schools possibly up to 450 workers women have formed very very minor roles now in the site maybe they're moving mostly cleaning sometimes cooking on large projects that kind of work Nualtl speakers and maybe 450 workers these are maybe six worker projects we know Alvarado was the Mastro de Obrera here possibly on the others and then Leon Ocali was look it's a very complex project that you have Rivera O'Gorman Ruth Rivera Marin his daughter and then Hiberto Pegelson we'll talk about in just a moment and then at the CU not just O'Gorman but Salvador and Martinez Velasco and probably a team in that office thank you I'll do this thanks thank you and then we just know again his assistant Manuel we don't know his last name and then we'll look at the team of workers in Mexico and then the team of workers in the United States yes as I mentioned Nuato is a living language and that of course there are words for contemporary kind of technologies as well looking at the Carla Rivera house we can think about the construction of culture and the cultures of construction we're typically relatively inexpensive labor compared to expensive materials columns are close to minimum thicknesses it looks like only one brick wife in thickness here and I think actually Luis produced a wonderful interesting book just recently and he talks about the earlier house to this one and I think in many ways it's actually more I think that's to me a more functionalist house why because it's to work like hell as an architect or builder to make a flat surface without any sills because there's no because the dirt builds up in the sill I think the other issue simply is steel windows Locorbusi has the same problem in the PESAC housing project he had tremendous problems producing windows I had a colleague that actually did the research of the documents rejecting one after another after another after another why because they were rather long and horizontal which you weren't used to building and I think there are also the proportions that he was proposing as well but I think the point is that many times in Mexico because we're building this concrete frame we're infilling with brick the brick is of course usually made by hand it's of different dimensions the mortars of different dimensions so how do you put the window in you have to make a wooden form sometimes you build up to to that form and then you give the form to the fabricator and the fabricator makes the window some of the most physically challenging work on the construction site would be pushing a heavy wheelbarrow filled with concrete that would be strenuous on the back the shoulders and the arms a standard five gallon bucket of mixed concrete weighs about 100 pounds typically a bucket brigade I don't know how you call that in Spanish where one person takes the bucket hands it to the other person and you dump the bucket we call it in English a bucket brigade and typically the way you would do this I see no evidence on the color warehouse any of the construction photos any kind of ramp to get the kind of concrete up there so probably these are done by buckets again wheelbarrows come in different sizes the largest one is six cubic feet which we'll look at in just a second of mixed concrete can weigh up to 400 pounds about half of that weight to be supported by the wheel of the wheel and then another by the 200 pounds by the shoulders and back of the construction worker then of course it's considerable effort to put the load horizontally in the hips and the back and the feet while calories consume vary with the weight of the worker humidity and their factors provides a rough idea of the energy expended assuming a 5 foot 8 inch male worker about 165 pounds assuming that let's even assume that there are pauses and breaks in the work even working 6 to 8 hours pouring concrete would require consuming between 3,500 and 4,800 calories a day to maintain weight I mean I recall I visit my colleagues in construct on architect's offices of course they were talking to the contractor and it says on the desk there are the bills and one of them says you're going to give him a real comida because he's out there working ok so we look at the Museo Anahuacali a basic timeline let me just finish go back one concrete was typically mixed from a small gasoline powered cement mixture with five gallon buckets pouring an upper floor slab would likely have one work on the mixer one shoveling gravel sand or cement one two carrying buckets in the bucket brigade taking the material up to the second floor and pouring and then two finishing my guess would be the master of obras probably finishing up at the top floor on the second floor it's also revealing the transactional nature of construction in Mexico that rebar in Mexico is sized with U.S. measurement standards in diameters of an eighth of an inch and in length so a number four bar is a half an inch okay after columns are poured and the brick info has laid a wood insert as I mentioned thus steel windows and mix are a highly handmade product and I mentioned the rest so of course I think as Luis pointed out and I think was pointed out earlier today in a painter laid way O'Gorman signature appeared on the Rivera house and studio but also I think it acknowledged his indebtedness to Alvarado as the master de obra O'Gorman like recent graduates of the architecture school at age 24 would have been very dependent on the expertise of Alvarado in terms of resolving construction details that were not drawn the means and methods of construction and solving the right of problems that are part of every construction project addition to ordering delivering materials and managing the construction workers on the site oops what happened wow okay so in 42 to 57 Rivera devoted considerable time and money to his Anaucali museum house around the water we'll look at the significance of that also in just a moment constructed black volcanic stone from the site this project reinterprets pre-columbian abstract pyramidal elements from Xochicoco and especially in Monte Alban Rivera imagined a temple where its collection of 60,000 pieces of pre-columbian art would be exhibited Warner Gorman to develop the project and I think I'll talk about that in just a moment hollow stone commons they're developed and filled with groups up here you can see that and you can see the kind of derivation of the type and the problem I had of course is when Rivera died he always intended a much lighter sort of that structure at the top but that wasn't possible in terms of the cross purpose of keeping this weatherproof and so I think O'Gorman I think with his daughter were really working kind of hand in hand and the design of the museum and my own suspicion is that Rivera's daughter didn't really receive the credit that she deserved I think if we look at the problem the plan looks like almost ironically almost like a Bozart's plan although of course it's not this kind of pre Colombian sort of adapted this is a little different this is actually an opening here where you go up so one enters you come in you come over here see around go this way or come through come around see you this way this comes the main stair this is a secondary stair that goes down so that this comes the sequence of entering passing back and looking through light which meant a lot in terms of the naming of the building incredible materiality with this filtered light I think with this very profound layering of meanings of the pre Colombian inspired building and the weightiness of material again in the way the objects were arranged were not by as archaeologists in terms of this era but rather by visual I guess visual quality continuing up murals out up at the top up at the top floor and then finally the two story space up at the top this I think is I think I'll spend a little moment just on this point is that there's a minimum of eight different approaches to tectonic order and stone detail and different architects and different master builders and different masons let's count them one here probably looks like one mason maybe and then number two number three one yourself more of one down at the ground floor then number four a little crisper number five more monolithic number six number seven we got the top I think there's a whole other kind of construction crew I think maybe a different architect quite different really I mean how different this is than that eight and nine and then the kind of mosaic interiors but the collaboration of Gorman Ruth Rivera Herberto Pagelson the Honorable Cobbis completed in 1963 Pagelson was a partner in Dora Dolores Almedo's construction company CICSA Compania y Constructural and she sold it then to the enormous construction giant ICA in the CU library O'Gorman describes the stone mural that we've talked about many many times during this conference but let's hear what he had to say about it we ordered a large vertical wooden service to be made up of one of the material warehouses of the university city on which templates for the full size drawings of the mosaics I don't know how different that was than in the mural here in San Antonio we'll look at that on the large wooden surface we put in nails on a one meter grid we got rolls of thick paper one meter high so the templates were cut to the necessary size I would travel to the construction site by bicycle at seven in the morning carrying my food to work for during throughout the day and generally finishing up at nine or ten at night on Sundays and holidays I also worked the same number of hours to speed up the completion of the mosaic in the shortest time possible on each template the colors of stones that were to be placed according to the mark drawing were indicated each template also had a number and letter placed exactly in the overall design the avanil in charge of making them or placed the pieces of colored stones on the templates and on this piece of stone a small stiff cement paste mixture was made so it was not drain or stain the part of the mosaic which had the drawing of the stencil as we have learned in the Anawakali project this small pour simply served to hold the stones in place and at the top of it the quarter inch wire rod iron grid was placed which served as the precast structure afterwards the mold was cast until it was completely filled with a mixture of cement grout and these were precast panels that allowed to be set in the same place as they were made after two days the precast panels were lifted the surface of the mosaic stone was cleaned the exterior infill wall had a grid of and this is at the CU library a grid of anchored iron rods to attach the mosaic plates each of the precast panels was taken to its place and placed on four anchors tied to the iron of the wall grid subsequently the space between the wall and the precast panel was filled with concrete and I think just maybe the point to make here is very quickly here's a very rare photo of two men again hoists a hundred pounds that's awkward so there's a hoist as you can see the rope that goes to the back of the panel so this would be hoisted in place and then it's sometimes you actually set up this kind of manufacturing system or fabrication system in one of the floors of the building as well as described and you can see this kind of large group of workers probably controlled by ICA which did a lot of work on the site I think it's also just as a side note it's probably if the CU oops if the CU oops that the CU library passed probably I think influenced the painting The City of the Captive Globe by Maldolin Dissendorf in 72 from Delirious New York I think why is this building so remarkable well I think the kind of diagram is incredible you've got this kind of heavy kind of wall based system you've got this kind of lighter piece and then this beautiful translucent kind of joint and then I think we talked about this is heavy or undulating I think yesterday that it floats and I think it's just such a powerful kind of diagram and I think I always thought that these may have informed that it would be interesting to ask her I'm almost finish on then San Antonio Texas Maryland pure perishation for creating the rural or Burman travel throughout Mexico in 1966 searching for richly colored stones and locating varieties of stones with different colors and shades and I think again I think that's really I think a claim that's made by a nationalist claim by some writers but in fact it appears that he was more of a pragmatist when he had to be and he got stoned from Chile and he got stoned from Italy and stoned from other places he had to you know he was a working architect he had to make it work at the workshop in Mexico City he and his collaborator who knew Ms. Manuel crafted the mural over a period of 12 months after the initial drawing was completed and approved I can assume one day his daughter says no no he and Manuel did it all and I said I don't think so so I think what really happened was maybe one day to enlarge and clarify the drawings in the old days when I first started studying architecture you made a pencil drawing you drew a grid and then you enlarged it with your hand I think that's what happened here two and a half days to compose the stone and then grout one half day to pour the panel form after it was dry and clean it i.e. about four days per panel to produce I think you had 540 panels if we do that I think we have five workers looking really steadily to produce the work in about a year which is about what he spent talk a little about things as they are and the ironies and paradoxes of the reception of O'Gorman's work his work has also become part of popular culture and even a shorthand representation of Mexico itself I think was discussed a few days ago this is I think one of the second most photographed buildings I think in Mexico it's become a kind of symbol in every kind of travel brochure probably to Mexico City for the last 70-80 years 70 years his work has also become part of the popular culture of tourism as well so this is a comic I think I may have seen as a child I would have liked it of course Dennis visited different countries no way for children to kind of know a little bit about the world and I think what I find fascinating how the Unam compass is becoming lusher it's more suburban there's nobody walking and of course Dennis talks in a car just like he would in the suburbia and he's very sweet he's very innocent and that's why he's so charming and of course he hears the library and of course he can see he doesn't have to get up to the car you can actually get a view of the library this could never happen but that didn't matter to the illustrator and there of course they have this wonderful tour guy who speaks perfect English and I think what's fascinating about this are new ways that people would experience his work from a car in a comic book or this idealized family I mean maybe Edward may know if these are actual I don't think these are real I think there's our models they're so handsome these are absolutely we call this in English a squeaky clean family I don't know how you say it in Spanish really central plastic here in front of the mural and I think here's the postcard I wanted to show I mentioned them a few times is that here you can see that all that exists I mean this pool has gone this is in a sense was the terminus of the riverwalk so you came in your boat you turned around and so the way he would experience this work is not by standing collectively in a demonstration of some kind of collective activity you're with a group of tourists you're in a boat and you're whoops or you're on this stair this building now is torn down is that huge postmodern bridge that connects to this other block over here but you can see this is kind of this water plaza I think what was curious of course is that how far away you have to see this and so that it would be tough for these people up close to see this and of course I think I learned in the conference that he was not happy about this of course in the recent book everybody was all smiles of all time which I don't think was the case that it was much closer and you can see it to a distance and see that and also if become part of culture of tourism and cinema here is Jim Morrison the rock legend and counter cultural hero he posed in front of Juan Gorman's mural in the Mexico City airport in 1970 during his tour to Mexico City if you're interested in the details you can find it in Rolling Stone Magazine scenes from the movie Frida that we see here the color studios they become from the movie they're a domestic and aestheticized setting for this momentary domestic bliss with Rivera's ex-wife movie there they are right here and I think this woman this is Marine so this I think was Ruth Rivera in the movie I believe and of course here this is probably I think maybe a little more accurate fighting in the relationship and of course you know that he set out on the stair that being said yet his works of architecture and art that remain or actually his works of architecture and art have also become settings for the ordinary and everyday that at times create resonant human experiences and bring something to the surface which I think that's what great works of art or architecture do they include make something more apparent and bring it to the surface including the awareness of a material or light or connections to other times and places as well as an awareness of the many unloan hands that crafted them thank you very much well muchas gracias Edward creo que es un privilegio para nosotros escuchar a Edward Burien es como un conocido amigo mexicano de la historia que es para nosotros super valioso escuchar y bueno super interesante esta aproximación que todos teníamos ganas todos hemos hablado de esta posibilidad de leer la obra de Bormann desde estos temas del trabajo la materialidad etc entonces estamos un poquito sobre el tiempo pero si hay alguna pregunta ahorita que alguien tenga no ninguna pregunta Luis I'm going to ask in English sure why not do you think that there's a position that Bormann would have vis-à-vis work relative to say Ruskin or Morris position in relationship to the arts and crafts and that kind of liberatory character of you know like that work will make you free that things will be better that work is and I think with Ruskin there's always I mean the kind of things I think that you you write about so much that there's this kind of a collective idea of guilds and that they're kind of almost a socialism of workers boy it's surely tempting to make that connection I think that I think that I asked his daughter and I think one of the sad things is we don't seem to have a listing of books I asked her what books did he have in his library he had books on right I'm sure he had books on Le Corbusier I'm not sure what the others were I think that I don't know I be indelicate because people are so polite in Mexico but I think that Tomas he said to mention maybe one of the brothers that when she got there it was all cleared out the house and so who knows what happened I don't know that I shouldn't even say that but yeah I think and I think maybe you get at it too and you will in your speech there's always the sense well there was this and there was rationalism and there was the organic and there was the divorce I think it's far more complex than that I think for me that the interior of the cave house I think it's very sophisticated and I think it's very much thought through perspectively and I think it sort of plants a seed in many many people from science fiction writers to I don't know film sets about outer space to I don't know hippies living in caves who knows I think the other thing I find exciting is no one ever talks well how did you blew he it was there was a cave on him he got put dynamite I mean how do you start to control I mean it's a really interesting problem like how do you start to control how much you blast and where I don't know if you had a test run I think you're probably just I don't know let at it but I don't think I can answer it I think I think it may be more in terms of tone and that those things were maybe I think it's pretty hard to understand right without understanding him so that would be my response sorry that's the family they were they were upset that we talked oh Dios mía bueno tenía esta idea de una obra incompleta como Gaudí trabajar y trabajar sobre una obra que nunca termina pacientemente que son un poco sus cuadros lo que decían ayer esta paciencia con cada hierbita I think his daughter still has one painting that's kind of a homage to Gaudí and I think she gave it to him before he passed so I think she still has that ¿Alguna otra pregunta? Yes I have a question please please asking about workers associated with site production both in Oman and San Antonio yes and so do you know if the workers that made the murales in San Antonio were actually Mexican craftsmen or they were from San Antonio no 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 so the panels are fabricated in San Antonio I think the difference I didn't talk about here he's actually fabricating on the construction site or in the warehouse or on one of the floors of the library in San Antonio they didn't build it in the backyard of the cave house that's where he stored his material there and she thinks that he had plenty enough to execute it with what he had stored but yeah that was all fabricated in Mexico and again I think was probably five workers and then his assistant Manuel who was also assisting on the paintings as well so I think he had remarkable skills in stone production painting and many other drawing probably as well but I also wanted to thank you so much for the kind words that someone said please don't put me up on a pedestal it just gives me farther Lombardi from UTSA she's a preservationist I know she would love to meet many of you from Mexico thank you thank you well 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 thank you very much well muchas gracias a la UNAM de San Antonio que a mis colegas que están aquí bueno seré bastante rápido va de la casa cueva poco es el pretexto la casa cueva pero también otros edificios pero tiene que ver más con así buenísimo tiene que ver más con las relaciones de algunos personajes con los que estaba Borman mucho tiempo que son Max Chetto Paul Bechheim que veremos Alberto Tearay y como muchas ideas alemanas circulan en esos tiempos en los 50 después de la Segunda Guerra Mundial no son las únicas ideas lo que busco con esto es ver que había aunque poco presentes y tal vez no eran las que lo regían todo si tenían algún impacto para no reducir a Borman a solo dos tres clichés o lugares comunes me gustó mucho las últimas frases de de la diapositiva verde todo súper bien bueno en junio de 1955 en la revista espacios Juan Borman publica por primera vez de manera más o menos completa la casa que construyó para él y su familia en el límite del Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México la mayoría de las fotografías que presenta el artículo la muestra en deshabitada es decir todo lo contrario a la forma en que se difundiría después difundiría después así muchas son de exteriores se ve que todavía no vivían ahí y los interiores que hay son así y esto es ya construida después a color y etc bueno el sorprendente título del artículo es un intento de arquitectura realista antes que nada sorprende el título como podemos apreciar de inmediato porque tiene muy poco que ver con la realidad de la arquitectura mexicana del siglo XX y también con la del virreinato de la Nueva España o con la prehispánica pero esta distancia radical con las arquitecturas de lo que hoy llamamos México no implica que la casa no se relacione con el pensamiento de su época o con el lugar en que se construyó más bien al contrario la casa crea estrechos vínculos con ellos solo que no parecen ser aquellos que la historia ha repetido incansablemente en el texto que se encuentra en el texto que se encuentra en el artículo de Goldman utiliza palabras y frases como el ánimo del espectador sensación de una exageración de la forma tridimensional efecto dramático forma caprichosa movimiento original petrificado agresividad orgánico y por supuesto barroco y tradición es importante reflexionar cuidadosamente que tanto estas palabras explican realmente la arquitectura de la casa por ejemplo tradición como vimos antes ¿ha existido alguna tradición de arquitectura doméstica en México en la que se inserta esta casa? la respuesta es obvia se ha escrito mucho sobre la increíble originalidad de la casa de San Jerónimo pero una revisión rápida de las publicaciones de la época nos muestra que más que original su arquitectura era parte inseparable de las búsquedas de la época y no solo de las obvias en efecto en el número uno de la revista espacios que es la que vemos aquí de septiembre de 1948 se publica el ese sí original barrio en que su casa sería construida los jardines del pedregal de San Ángel proyectados por Carlos Contreras y Barragán en este artículo en este artículo se muestran las hoy muy conocidas fotografías de Armando Solos Portugal a las que se pueden aplicar las palabras que utilizaría Gorman en la misma revista siete años más tarde para explicar su casa de San Jerónimo en efecto lo que muestran las fotos de Salas y Barragán se puede considerar como dramático de forma caprichosa con movimiento original petrificado con agresividad etc Juan de alguna manera parte del comité editorial como podemos ver ahí o consejo directivo como se le llamaba entonces de la revista lo que produce la pregunta de cómo alguien que solo se estaba acercando tívidamente según algunos y algunas críticas se había retirado de la arquitectura y también se había dedicado una década atrás de la arquitectura podía ser parte en 1948 de uno de los grupos de arquitectos más importantes del país que publicaban la revista mexicana de arquitectura de mayor calidad probablemente del siglo XX además es él el que escribe el primer artículo de arquitectura de la revista el contenido estético de la arquitectura posicionándose de esta forma en el corazón de la cultura arquitectónica de la época y como autoridad indiscutible de la disciplina hay que subrayarlo no es nadie del comité editorial como José Villagrán ni Enrique del Moral ni Guillermo Rossell ni ninguno de los arquitectos más reconocidos nacional e internacionalmente quien escribe ese primer artículo de la revista es Juan O'Borman en este primer número de espacios aparecen dos artículos sobre Le Corbusier y Miss Van der Rohe del segundo se publica del primero ya hablamos del segundo se publica bueno aquí en el coloquio y en muchos lugares del segundo se publica su pabellón alemán en Barcelona llama la atención que en la última página del artículo sobre el edificio catalán se presenta como si fuera parte de él una imagen del proyecto del museo para una pequeña ciudad ¿por qué usar la perspectiva hoy icónica del museo ideal de Mies? seguramente para no dejarme la menor de las dudas de que la revista haría honor a su nombre espacios una de las poquísimas del mundo con un título tan avanzado ¿y qué mejores representaciones de espacios radicalmente modernos supuestamente que las fotografías inundadas de reflejos oníricos del pabellón desaparecido no lo olvidemos no sé pero mi celular no está diciendo cosas en inglés ah ok que mal es que con yo sí con Biden en Israel y Ucrania y todo eso y nosotros en Estados Unidos es así como para los mexicanos es un poco difícil bueno retomemos retomemos por qué usar la perspectiva hoy icónica del museo ideal de Mies y además sale el Guernica que es producto de una guerra entonces también es difícil por qué usar la perspectiva hoy icónica del museo ideal de Mies seguramente para no dejarme la menor de las dudas de que la revista haría honor a su nombre espacios y qué mejores representaciones de espacios que estas figuras y el del pabellón desaparecido no olvidemos que como la casa de San Jerónimo desapareció más o menos porque la de San Jerónimo no desapareció por completo y del collage del museo proyectado para el museo del número perdón para el número de mayo de 1943 de Arquitectural Forum pero además de su audaz título la publicación llevaba el ambicioso subtítulo de revista integral de arquitectura y artes plásticas de nuevo tal vez la obra de Mies resultaba ideal qué mejor coexistencia de escultura y arquitectura que el alba de Colbe que todos conocen fundiéndose a través de sus reflejos en el agua en los vidrios y los muros de mármol del pabellón alemán qué mejor integración de escultura pintura y arquitectura y naturaleza americana que el guernica de Picasso y las esculturas de Lembruch fundiéndose y construyendo los espacios arquitectónicos de los museos o templos culturales modernos de las pequeñas y nuevas ciudades americanas de esta forma el primer número de la mejor revista del país según algunos parecía unir al pedregal uno de los símbolos más importantes del nacionalismo arquitectónico mexicano volcánico salvaje otro y sublime a la pureza del aparente orden y perfección estructural de la más sofisticada arquitectura europea aunque nada estuviera más lejos de la realidad por un lado ni el pedregal era tan desordenado y otro y la arquitectura moderna alemán estadounidense era mucho menos pura y mucho más salvaje de lo que podría parecer el objetivo de la revista se cumplía el espacio de la publicación los espacios de sus páginas eran unos en los que se resolvían las contradicciones menos esperadas la revista es también una de las múltiples materializaciones de una cultura local que venía desarrollando un fuerte interés casi obsesivo por el espacio interés que se alimentaba también de múltiples fuentes extranjeras la publicación y su comité editorial enunciaban sus políticas visuales en cuanto a la forma en que las artes debían colaborar con la arquitectura para enriquecer los espacios de todas las escalas espacios modernos del país estas políticas intentaban explicar cómo el desarrollo de las artes en México según ellos era similar al del resto de los países del mundo los resultados de dichas políticas serían casi inmediatos y venían de antes en un lapso de tan solo unos años se materializarían varios de los ejemplos de mayor calidad de trabajo conjunto de varias disciplinas artísticas mencionemos solo algunos en 1952 Clara Porset Mario Pán y Javier Guerrero construyen la Casa Lima en Cuernavaca al sur de la Ciudad de México en ella Guerrero construye el Muro de las Mil Piedras que según él le son sugeridas cuyas caras le son sugeridas por las piedras mismas de los muros de la casa el muralista hace parecer innumerables cuerpos rostros y objetos de colores Clara Porset diseña y construye todos los muebles fundiéndolos con la arquitectura y más importante que nada demostrando que hay una nueva disciplina cuya integración a la arquitectura sea tal vez mucho más importante para la vida de las personas que la pintura y la escultura aparentemente eso quiere decir ella los dos anteriores junto a Pani diseñan y construyen al mismo tiempo que los muebles y la escultura y pintura la arquitectura de la casa que de acuerdo con Clara Porset esta sí es orgánica y tiene un parecido esto no es según Clara Porset con planta con la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright muy lejano como nadie puede dudar por sus escritos Reiter el arquitecto que parece haberle interesado más a partir de esta etapa a O'Gorman pero de lo que sí se puede dudar es de que sus arquitecturas presentaran alguna vez de forma exacta las mismas estrategias orgánicas que las del arquitecto estadounidense al mismo tiempo prácticamente al mismo tiempo sí de la Lama Torres y Velázquez construyen esta casa en donde la arquitectura la pintura y la escultura me voy a ir muy rápido voy a intentarlo se unen de una forma peculiar esto es Diego Rivera no hay fotos a color habría que colorear este mural igual y luego hablo con Cristina para ver si le puedo poner algunos colores y es importante ver las relaciones que hay con el terreno es muy importante el terreno aquí como pueden ver y ellos también hablaban de Wright y entre el arte y pero aquí entre el cristal entran los reflejos que es muy muy importante para crear unas experiencias del espacio barrocas pero no literales barrocas no según yo según la gente de la época este bueno también se construye famosísima la casa del risco en donde una gran formación pétrea presenta una fisura descomunal una cueva y ahí Epens hace un mural extraordinario en donde una pareja de Cuicuilca según él se unen armónicamente a la arquitectura y al terreno y al pedregal y a todo lo habido y por haber bueno esto es el contexto arquitectónico previo a la casa cueva aunque se han publicado algunas plantas que no se sabe bien su autenticidad y este problema de las fechas de que generalmente o Gorman las adelantaba o alguien se las adelantaba y etcétera la primera vez que se publica la casa bien bien es en 1955 que yo haya encontrado si alguien haya encontrado algo antes estaría bueno que nos lo contara pero existen unas del 48 que les pusieron 1948 ahí es poco probable que sean del 48 porque Gorman publica en el 55 aquí y en 1950 él escribe en el artículo llevo 5 años haciendo esta casa es decir 1950 entonces no podía haberla dibujado probablemente en 1948 bueno perdón ese es el mundo material en que se construía la casa de San Jerónimo de Juan O'Gorman pero el arquitecto reconocerá y dotará de nuevos sentidos al lenguaje arquitectónico de las ya innumerables intervenciones en el pedregal de forma bastante original la casa se funde con todas estas exploraciones arquitectónicas y es gracias a ellas que encuentra la riqueza de sus significados y al mismo tiempo si es excluida de dicho contexto arquitectónico pierde toda su riqueza y cultural después lo veremos pierde toda su riqueza y se vuelve incomprensible y puede parecer un capricho absurdo o una genialidad ridícula de su diseñador nada más de la realidad O'Gorman sabía perfectamente que una gran obra de arquitectura solo se puede lograr al crear poderosos vínculos cuidadosamente pensados con el presente durante el periodo en que se construyen obras como la casa de San Jerónimo y las demás que hemos mencionado más o menos de finales de los 40 al 68 aparecen también importantes publicaciones que llegan a ser tanto o más importantes que los edificios mismos a manera de ejemplo trabajaremos rápidamente con solo dos arte antiguo de México de Besheim y la raíz humana de la distribución arquitectónica de Alberto y ahora Teru Arai quien lo recomienda con el doctor que lo hace pasar un mes sin comer y que según muchos y muchas es quien lo acaba matando y la depresión y todo eso hay muchos más libros además de estos que son fundamentales y que no hayan sido escritos por y para arquitectos pero que pudieron ser fundamentales para replantear no pocos aspectos de la disciplina en términos espaciales formales o culturales como la idea del descubrimiento de América del mundo Gorman de 1951 o su mismo texto de Arte y monstruosidad que publicaba 11 años antes pero bueno a pesar de la enorme distancia temporal de sus temas Arte Antiguo de México y La Raíz Humana comparten unas formas de interpretación de sus objetos Arquitectura y Artes Prispánicas el primero y Arquitectura del siglo XIX el segundo que se basan en lo psicológico Besheim historiador alemán editor de Kunstblatt y exiliado en México desde 1941 la revista de vanguardia esta que publicaron todos los vanguardistas lleven su ADN intelectual todas las teorías del arte alemán del siglo XIX y principios del XX y las utiliza hasta su muerte para explicar todas las expresiones artísticas prehispánicas que encuentra a su paso muchas de estas teorías como sabemos explican la formación y la percepción del arte a través de los procesos psicológicos inventados en el siglo XIX y XX como la voluntad de arte de August Bollen de Riegel y la empatía de Boringer que era maestro de Besheim mencionemos rápidamente bueno y lo importante de Besheim que esto me ayudó mucho el periódico y ahorita lo pensé en cuanto a lo que dijeron de que Gorman no conocía los manifestos surrealistas es muy poco probable porque en los periódicos todo lo del surrealismo a veces se nos olvidan los periódicos y pensamos solo en libros y revistas muy sofisticadas como estas que estoy poniendo justamente pero Besheim por ejemplo como todos ponía muchas veces en segundo lugar el libro y la revista formal y lo que más utilizaba como todos era el periódico el periódico que se tiraba a la basura yo me preguntaba ¿por qué resuena Besheim en todos lados? si un super libro del fondo de cultura económica pasta dura color no sé qué de 1950 solo lo compraban 10 personas entonces ¿cómo es que lo conocían? porque lo que le importaba a Besheim era salir aquí en el Novedades todos los fines de semana entonces mencionemos algunas frases de Besheim lo que quería decir era que en los periódicos mexicanos y en los de seguramente todos los lugares donde se publicaba un periódico aparecía que hacían los surrealistas desde 1925 entonces no porque alguien tuviera no tuviera un libro en su biblioteca de André Betón firmado por él es que no conocía el surrealismo el surrealismo salía en los medios de comunicación tanto como hoy pero se nos olvida mucho perdón entonces mencionemos unas frases rápidas de arte antiguo de México me voy a saltar sobre Monte Albán dice que Monte Albán es un vivo comunicarse de espacios una rica diversidad de aspectos no hay nada de esquematización matemática todo es complicación poderosas tensiones animación dinámica de la vida espacial Monte Albán es desde su forma y origen esto es importante la no naturaleza sus constructores no respetaron la forma del terreno sino la rechazaron la sintieron como un caos que al hombre le toca ordenar me voy a ir a la cuatlicue en su libro y en el periódico aparece la cuatlicue muy seguido hay una intervención muy bonita en la exposición que vimos hace rato aquí si ante esta creación del arte azteca se impone el término surrealismo no es solo porque el artista no siguió el precepto aristotélico según el cual el artista debe copiar la naturaleza ni porque al contemplar la obra tampoco nos debemos de guiar por esta norma sino porque encontramos en ella cierto modo de proceder propio del surrealismo a un contorno general de la piedrota esta que representa o sugiere una figura humana están incorporados no solo agregados en forma decorativa elementos extraños extrahumanos cabezas de serpientes garrafieras etc es una visión abstracta intensificada por representaciones concretas Breton habla del azar objetivo este azar no existe para el hombre precolombino aun lo que llamamos azar y precisamente eso lo explicable dentro de un acaecer por lo demás lógico está previsto en su orden cósmico no es dentro de este lo no natural o lo sobrenatural sino que al contrario se considera como lo propiamente natural y aquello con que quiere impresionar el surrealismo moderno la combinación alógica de elementos disímiles y la sorpresa por lo raro del contraste no podía ser recurso del arte precolombino porque en una mentalidad mágica no causaría asombro un acoplamiento ilógico de elementos no implica contraste alguno sorpresa alguna que los dioses aves de los mayas dioses que tienen aspecto y figura de aves estén revestidos de las insignias divinas orejeras narigueras las gafas de Tlaloc etc es un realismo en un sentido distinto no una consciente relación de la realidad no una consciente relación de la realidad sino un captar de los fenómenos desde una esfera en que lo primordial o sea lo subconsciente le está poniendo lo subconsciente al arte prehispánico todavía lo está reprimido está usando la palabra reprimido por la conciencia lógica es Bessheim muy amigo de Chattuio Gorman y su mujer también por supuesto Mariana Frenk que traducía en el Fondo Cultural Económico todo lo que estaba en alemán como abstracción y naturaleza de Wilhelm Boringer este por otro lado estaba Aray que tenía como alimentante con todos estos y era muy amigo de Gorman como ya decimos entonces Aray lo que hace es aquí en este libro que es de los más interesantes de la época bueno ahí hay dos capítulos que tienen los dos lo psíquico pero lo importante de aquí es que Aray inventa su teoría de la inversión copernicana muy famosa de la arquitectura de la percepción del espacio en la que aquí son tres cuartos el sujeto o sujeta se mueve hacia A, B y C como pueden ver esos tres cuartos y para Aray dice que es al revés el sujeto se queda estático y lo que se mueve son los espacios porque su conciencia está en su cabeza en su cuerpo y lo mismo pasa con los objetos el sujeto o sujeta se mueve hacia los objetos desde una perspectiva científica ilustrada del siglo XIX y XX y él dice que en realidad es al revés como experimentamos el mundo bueno no es él él basado en todos los alemanes en realidad lo que se mueve son los objetos y llegan hacia uno mismo bueno pero es interesante como lo dice como lo explica la superposición cito la superposición por transparencia de un mismo objeto visto en diversas posiciones con relación a un sujeto que permanece idéntico nos da una visión de la arquitectura en la cual es fácil percibir de un modo directo una serie desconcertante de luminosidades espectroscópicas en que quedó descompuesta la obra arquitectónica obtenida al fraccionar su consistencia física a través del mágico prisma de la mente humana semejante análisis espectral de la distribución arquitectónica que nos la presenta esparcida en haces luminosos que inundan la atmósfera nos ha conducido sin remedio a dudar a hincar el aguijón en la inquietud de la inquietud en la carne blanda de la aparente unidad y cohesión sensible de la obra arquitectónica ya que no sólo es distinta la imagen representativa de ella que se forman los varios individuos que pueden percibirla y habitarla sino que hasta tratándose de un solo individuo espectador y un subcutario de la morada humana esta múltiple y versátil floración de representaciones que continuamente están surgiendo en el manantial fluido e inagotable de su mente atomizan pulverizan y volatilizan la realidad endeble de la obra unitaria de la unidad del objeto y etc sigue con cosas así todo es reflejos todos son proyecciones y reflejos en este momento más o menos casi todo y bueno también es muy difícil olvidar que los tres libros de arquitectura moderna de aquellos tiempos del 37 del 50 y del 60 de Cheto muestran más que nada una ciudad de cristal una ciudad con muchísimas construcciones que la mayoría son de cristal no son sólidas esta es una arquitectura de reflejos la que se está viviendo en gran medida no es la única pero en gran medida al contrario de lo que pasaba aquí esto es cuando Gorman sale en la revista Life del 59 bueno esas cosas las sabe perfectamente Vanesa ahorita nos va a platicar de eso y dos años antes salía Mies con todos sus reflejos lo cual nos dice que en 1959 no era ningún marginal o a menos que Mies también fuera marginal y fuera un alguien que había renunciado a la arquitectura por supuesto que no y no olvidemos también que el que abrió la puerta a este mundo de reflejos e iridicencias y pulverización y desmaterialización de la arquitectura fue precisamente Gorman el Gorman de cristal también el de los aplanados de colores extrañísimos pero nos muestra que su exploración de las pieles iba en todos los sentidos bueno y finalmente existe un contexto internacional que no es menos importante del que son parte los arquitectos mexicanos tampoco podemos hablar de él exhaustivamente aquí pero solo mencionaremos un par de ejemplos para no olvidarlo y seguir profundizando en él después en abril del 48 como todos saben la arquitectura de Ayurduy publica el segundo monográfico sobre Le Corbusier que resuena con todo lo que se ha dicho aquí como sabemos una de las ideas de la revista que más resonancia tuvieron fue esta la de unidad sí sí unidad que además de todas sus connotaciones políticas invitaban nuevamente a un trabajo estrecho entre todas las artes esta unidad le suena a todas este pensamiento francés del que nos habló ayer Albert es un poco tétrico el texto de hecho en algunas partes y en donde hay todas estas frases que ya conocen ustedes sobre donde termina la arquitectura donde la pintura el arquitecto debe fundirse con todas y con todos y no sé cuánto esta es la revista más robada de la facultad de arquitectura probablemente de la biblioteca y de muchas de América Latina las importantes son las que no están eran las que se robaban y nos muestra este cambio en Le Corbusier que todos conocen también a partir de la segunda guerra mundial en donde la otra edad lo monstruoso se adapta de una forma nueva no como cuando estaba en el esprit nouveau y se hablaban de estas cosas con el surrealismo etcétera después de la segunda guerra mundial ya es distinto como todos y todas saben y Le Corbusier en ese mismo momento está haciendo Ronchamp pero cuando uno ve los periódicos vuelvo a los periódicos de la época y se ve cómo se inauguraba Notre Dame lo que sale ahí es una pirámide la pirámide del recuerdo la pirámide del recuerdo y ahí está Le Corbusier con sus gafas típicas y vas a la fundación y te topas con que está trabajando permanentemente con algo que es por supuesto una pirámide una pirámide que está frente a la capilla abierta bueno que se le ha llamado capilla abierta en México que mira a la pirámide y que está diseñada al milímetro y tiene que estar orientada exactamente a los puntos cardinales y eso no ahí si se equivocó no es prehispánicos acuérdense que están giraditas 16 grados siempre las ciudades prehispánicas y ahí está si vas ahí está la pirámide prehispánica y nadie te explica qué hace ahí pero este es el contexto como saben empieza a proyectar Ronchamp le corbusier en 1950 y lo empieza a publicar a partir de 1952 y ahí sigue y esto es fuerte como mexicano porque cuando llegas tú a Ronchamp te topas con Ronchamp maravillosa pero hay una pirámide prehispánica a la derecha que nadie te ha explicado nunca esta esta pirámide que Gorman le explicaba como pirámide era uno de los requisitos indispensables para hacer arquitectura realista mexicana auténtica siempre la pirámide era como de sus cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier él tenía sus cinco puntos de lo realista y aquí sigue la ya ok y ahí está la pirámide de Le Corbusier en los mismos tiempos muchas gracias bueno creo que es una visión interesante que cobija muy bien a la Casa Cueva no sé si hay alguna pregunta del público Edward en inglés sí que ¿Puedo decir que el turismo puede ser más de un arquitecto de turismo, i.e. que hay que decir que muchos pueblos son turismos en el Middle East, por ejemplo, también en México, en otras partes del mundo? ¿O puede decir, específicamente, hablar de mexicanos referentes? ¿O qué piensas de eso? Esa es una buena pregunta, porque no hay nada en la Fundación Le Corbusier, no habla de la pirámide. No hay documento donde la pirámide es mencionada. Solo hay dibujos. Él nunca explicó, al menos lo que he encontrado en la pirámide. Así que todo lo que decimos es hipóthetical. ¿Alguna intuición de algo que siempre he notado? ¿Es algo muy distúrbido? ¿Vale? ¿Qué es lo que se va a hacerlo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Era la fundación de aquí? Para mí, es un edicard que es moderno y es anciano. ¿Y qué era? ¿Era lo que se used for? ¿Era lo que se había dejado fuera? ¿Es lo que se había dejado? creo que es un memorial es un memorial un memorial de los franches soldados en el mundo 1 que died en el sitio en el sitio de una de las batallas en el mundo 1 y la iglesia que estaba allí fue destruida de la iglesia de los nazis y este es el memorial y el material viene de la iglesia que estaba en el sitio pero no fue destruida pero lo demolicen lo que tenía y lo que había sido destruida y luego se reúne aquí y algunos de esos serpentes form que se han descarga de los museos de la luna que se han descarga que se han descarga que no se han descarga las serpentes formes se han descarga ya que en el 20s no, no es el otro en el museo en Montenegro Sí, desde el proyecto de la Liga de las Naciones. Hay varios cuadros con eso, que estás mencionando. Pensaba que hubiera puesto uno. ¿A la izquierda? Había como un plato de concreto muy largo que iba serpenteando, y yo creo que por caro no se construyó. Y a mí me da la impresión que lo que hizo Renzo Piano ahí ahora hace como tres años, no sé si lo han visto, no es muy afortunado. Me parece que quiso inspirarse en eso, pero lo hizo todo mal. Pero la cuestión es que esta parte quedó intacta, pero en algún momento desaparece de los dibujos y ya. Pero en los documentos explica todo, menos la pirámide. Se va desarrollando en los dibujos todo el tiempo, pero la pirámide no tiene explicación. Y también hay pocas frases al respecto de la capilla abierta. A capilla abierta sí me lo enseñaron a mí en historia, Víctor Jiménez, justo. Pero no sabemos si estaba pensando en una capilla abierta. Pero ¿cómo se parece a una capilla abierta? Y vas a los libros de Le Corbusier en la biblioteca y pides y pides y pides libros sobre México y no tiene libros sobre México. Le Corbusier no tiene libros sobre México. Es rarísimo. No tiene. Mi este tenía libros sobre México. ¿Elisa? Sí, este... O sea, hablamos un poquito de la Casa Nácaro. ¿Qué relaciones cuentas tú en este análisis que estás haciendo, que me parece muy interesante, de este lenguaje disruptivo y con la Casa Nácaro? ¿Has trabajado en esta parte? ¿Estos cinco puntos de la arquitectura más llamada orgánica, organicista, económicamente, lo que es que se ha puesto, generalmente, sí tienen un sentido dentro de su propuesta teórica? ¿Han entrado todavía en el análisis? Eso no sé. Yo sí, constantemente la pienso. Pero el problema de esa casa es que era un terreno absolutamente normal, entre medianeras, en una colonia suburbana completamente tradicional de la Ciudad de México, y el Pedregal siempre es otra cosa. Y entonces era un terreno demencial, gigantesco, el de la Casa Cueva. Y era un paraíso. Era el sueño dorado de cualquier arquitecto ese terreno. Entonces, por eso la casa es así. Por eso la casa de San Jerónimo 162 es tan peculiar. En la Casa Nácaro no puede hacer lo mismo. O hubiera sido muy difícil. Y bastante, no sé, yo creo que bastante fake. Ahora, la Casa Cueva también tiene muros de ladrillo con vigas y traves de acero y varillas, y es normal. O sea, por eso digo que no es tan orgánica. Porque alguien auténticamente orgánico, como Wright, le daría un infarto de ver un muro de ladrillo con varillas y concreto, con sistema constructivo dominó, cubierto de piedritas del lugar. Es como la antítesis del orgánico. Eso, si eres muy purista en cuanto al orgánico. Porque los orgánicos, también incluido Wright, hacía sus trampitas también, como siempre. ¿Una otra pregunta? ¿No? Bueno, si tenemos dudas, podemos platicarlo del café. No sé si estén de acuerdo, cinco minutos nada más, para ganar cinco minutos de nuestra vida. Me pasó. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.